El mapa isobarico previsto para la jornada de hoy muestra un sistema frontal aproximándose por el Atlántico, pero en la jornada del viernes esperamos que el tiempo se mantenga todavía mayormente estable y soleado. La nubosidad comenzará a aumentar por el extremo norte y también podrían darse algunas nubes en el sistema ibérico donde no se destartan algunas precipitaciones, así como en pilineos. Temperaturas que permanecen en continuo descenso, no alcanzándose valores superiores a los 35ºC en Madrid o a los 38ºC en Córdoba. Para la jornada del sábado aumentará la nubosidad de manera generalizada y el riesgo de lluvias también subirá, especialmente en la zona centro y en torno al sistema ibérico. Temperaturas que siguen bajando, no superando los 33ºC en Toledo y rotando los 36ºC en Córdoba y en Granada. Para la jornada del domingo aumenta la inestabilidad con riesgo de lluvias y tormentas en toda la zona centro. También podrían extenderse hacia el sur y hacia el noreste, tiempo algo más estable en el noroeste. Temperaturas que vuelven a rondar valores bajos, estarán en torno a los 29ºC en la zona centro y en torno a los 33ºC en el sur. Dentro del marco europeo la zona del sábado se presenta estable y mayormente soleada, salvo en torno a las Islas Británicas y el norte. Posibilidad de algunas tormentas en Berlín y en Moscú. Para la jornada del domingo las lluvias alcanzarán en la zona norte y también en la zona de Europa central.